La Palabra de Dios Recuerdo una más que es de los padres del desierto que dice así Oh Dios concédeme a Marte al menos cuanto he amado el pecado Buena frase ¿verdad? Nos ubicamos en el vigésimo quinto domingo del tiempo ordinario Un espacio para ver con claridad y cierto temor nuestra vida Porque es una oportunidad para que reflexionemos sobre los bienes que se nos ha confiado Aún nosotros mismos que somos siervos inútiles Tenemos a nuestro cargo la vida misma Las virtudes y las cualidades que Dios ha depositado en nosotros En la primera lectura encontramos el profeta Amos Con un reclamo a quien se aprovecha de los pobres Literalmente dice Escuchad esto, los que exprimís al pobre Despojáis a los miserables Diciendo ¿Cuándo pasará la luna nueva para vender el trigo? ¿Y el sábado para ofrecer el grano? Amos reclama la injusticia hacia los más pobres Pero hermanos Siempre la historia es la misma actitud Vemos a los ricos jodiendo a los más pobres Aprovechando su incapacidad de defenderse Su ignorancia respecto a las leyes Por tanto, ellos terminan más aplastados de los que aún estaban Continuamos diciendo Disminuís la medida Aumentáis el precio Usáis balanzas con trampa Compráis por dinero al pobre Al mísero Por un par de sandalias Vendiendo hasta el salvado del trigo Esto no pensáis que solo fue hace siglos En nuestra sociedad Que solo fue Y que es A lo largo de la historia Vemos a comerciantes Injustos Que son ladrones Pues dan 800 gramos Cuando tú compras un kilo Vaya usted al mercado Y pida 3 kilos de mango Enseguida Pésalo en una otra báscula Y vean cuánto le están dando El Evangelio Lucano hoy Nos presenta el pasaje Del administrador infiel Que supo ganarse amigos Antes de ser despedido El padrón de esa casa le dice ¿Qué es esto que me cuentan de ti? Entrégame el balance de la gestión Porque Quedas despedido Entonces el administrador Se pone a calcular Él pensó ¿Qué voy a hacer ahora Que mi amo me quita el empleo? Para acabar No tengo fuerza Bendicar Me da vergüenza Existen hombres astutos Que saben ganarse amigos Con dinero ajeno O ciertos beneficios De otros Por ejemplo Aquí en nuestra realidad ¿Cuántas veces En una administración De un gobierno En nuestros municipios Llegan paquetes Ayudas Una beca O ciertas cosas Que no son propias Pero si tú eres amigo Del encargado De repartir O gestionar Se te otorga Si no eres amigo Conocido al menos No eres tomado en cuenta Aunque tengas De verdad La necesidad Debemos ser honestos Con nosotros mismos Y reconocer Que para ciertos trabajos O formas de pasar la vida No tenemos las cualidades O la fuerza A esto se refiere El administrador Cuando dice Para acabar No tengo fuerza Bendicar Me da vergüenza Es claro Que para un trabajo No tenemos Ya la fuerza necesaria Y para otras Las cualidades Así Cuando se pide trabajo En una fábrica Vean ustedes Cuantas personas Son rechazadas Por su edad avanzada Y prefieren Contratar Jóvenes o personas Con plenitud física Hablamos del administrador Pero Hoy Cada hombre Es un administrador De la gracia de Dios Del mundo mismo En que vivimos No nos pertenece De la vida Quienes son padres Y madres de familia Administran a sus hijos Porque ellos Porque ellos No son la posesión De los padres Sino un préstamo En la vida Pues ustedes saben Que al crecer Deben partir Para formar Su propia familia Todos Absolutamente todos Somos simples Administradores En este mundo Querido hermano Pregúntate Si Dios en este momento Me lleva a presentar cuentas De mi vida Y de mi administración ¿Qué le vas a presentar? ¿Cómo va a encontrar Dios tu balanza? ¿Tendrás un buen balance? Responde tú mismo Hasta esta noche Haz tu examen de conciencia Antes de dormir Mañana levantarte No te quedes solo Con la respuesta Al menos Gánate amigos Con el dinero Que te reciban en su casa Cuando no tengas nada Así como el administrador infiel Padre y madre de familia ¿Cómo entregarás A tus hijos? ¿Cómo estás administrando La vida de tus pequeños? Solo recuerden el salmo Si estamos en tu presencia Señor ¿Quién podrá resistir? ¿Quién será grato A tus ojos? El hombre de manos inocentes Y de puro corazón Que no difama a su prójimo Entrará en la casa Del Señor Jesús no alabó La injusticia Del administrador Sino la capacidad De actuar Su inteligencia Para ganar amigos Que las deudas De tus amigos Ayúdanos Para que te ayuden después Aprende esto Solo en la medida Que te ayudes Otros te ayudarán Si servimos Las cosas de este mundo Terminaremos Por olvidar Las cosas de Dios Si te empeñas En el dinero La fama La gloria Las riquezas Es decir En las cosas terrenas Olvidarás Aquellas Sobrenaturales De nuestro Dios Ahora entienden La frase Con la cual Iniciamos Oh Dios Concedame Amarte Al menos Cuanto he amado El pecado Que de verdad Al menos Decemos estar Con Dios En la medida Que hemos buscado O deseado Las cosas De este mundo Hasta la próxima Hasta la próxima CC por Antarctica Films Argentina